muy buenas esto que estáis viendo es él el cartel de este cuarto de corral y bilbao petro nord y esta vez este año está aquí al lado de google game como hace dos años cuando vinimos por primera vez en 2021 no sí exactamente venimos el 21 el 22 y 23 el 21 estaba aquí el 22 se fue allí donde carola para la zona que está allá para la parte de allá la zona más cerca del campo del atlético del samuel más cerquita se veía desde allí el campo y este año 2023 la cuarta edición de este corral y bilbao petro nord y vuelve aquí a la zona del wongen ahora mismo hay pocos coches porque como es fia acaban de salir todos ahora para la etapa que hacen hoy los del campeonato fia y ahora van a entrar los que quedan del campeonato españa los que no son fia hay los fias solo son los eléctricos y los y hay algún eléctrico que no está en fia que sólo está en campeonato españa si no me equivoco hay car por ejemplo es uno de ellos si no me equivoco y estos pues están verificando ahora creo que tienen que venir dentro de poco entrarán aquí aquí se quedarán todos aquí cargarán y mañana por la mañana comenzará para ellos está esta prueba este corral y bilbao petro nord hace poco estuvimos en coruña en coruña precisamente esta hora dani porque nos coincide este fin de semana con el rally histórico con el rías altas y allí está él con corsino así que he tenido que venir yo solito para aquí y bueno a ver cómo me arreglo arreglo como como puedo momento ahí estáis viendo el cartel y nada muchísimo calor en principio y bueno por lo menos tenemos un fin de semana que no va a haber agua que el año pasado sí que tuvimos bastante así que a la espera de que lleguen los vehículos dentro de poquito y vendrán y se pondrán ahí todos a la vez de vuelta por aquí todo bien todo bien ya veo que estáis hablando del campeonato españa no estoy aquí esperando que sigan viniendo vehículos de los del campeonato de españa puro y duro porque los hay campeonato de españa que también son fiat en este caso aquí tenemos a javi herrera el flamante vencedor junto al car el otro día en la coruña en la coruña enhorabuena y luego nos vamos al hierro pero ha hecho su copiloto ha hecho un lifting mira ha cambiado de sexo por motivos laborales no puede estar una vez más con nosotros y bueno desde aquí le damos un beso enorme y aquí tenemos a jorge que bueno pues forma parte del equipo de zh ya también desde hace mucho tiempo y ahora pues continúa con nosotros donde eres tú también de él y tú de tenerife vale ella también era tener que los cópics tiene que ser de tenerife todos ya nos queda nos queda cerca ya estamos en familia todos bueno aquí ya habéis estado también en este bueno bueno pues nada a disfrutarlo vale y aquí tenemos a los segundos el otro día en coruña que quiere ser primeros esto es como la bolsa éxitos anteriores no garantizan éxitos futuros bueno pero bien el otro día no es que estos están intratables pero bueno vosotros a ver es vuestro primer año en eléctrico en eléctrico puro o sea que bueno en principio estáis haciéndolo bastante bien después de haber ganado el campeonato el año pasado pues oye vamos en progresión de terceros segundos no es porque queramos ganar pero es que toca pues nada hoy a ver no a ver qué tal la verdad es que bueno bien estáis contentos en eléctrico es más complicado en esta realidad más en concreto hay mucha competencia de gente muy buena además de los de siempre alguno más está explicando aquí javi el tema de que vuestro coche no puede salir en fiat si quieres explicarlo a toda la camarera de una forma así rápida que sinceramente ahora mismo no sé si el coche tiene está entre los elegibles de fiat pero también es cierto que a nosotros nos interesa porque no estamos siguiendo campeonato y entonces pues bueno el tema porque antiguamente con la licencia nacional podías correr en fiat en tu país ahora no ahora tienes que sacarte una licencia internacional o un permiso y tal y cual se complican las cosas y no siguiendo el campeonato pues no para nosotros no tenía mucho sentido hacerlo hace dos años él fue en laica rally y no fue el eneco rally esta vez le decía yo a javier oye que es que no queréis fastidiar a eneco no nos queréis centrar en el campeonato españa no si como te ha comentado javi que este año nuestro objetivo es hacerlo bien el gato españa el año pasado ganamos el campeonato este año no lo estamos haciendo mal que vamos líderes y hemos venido aquí centrados que en el campeonato españa que hacerlo bien mañana y bueno si se nos da bien podemos ganar ganar el título bueno otra parada bruta que viene otro coche bueno esto es la camarina es que claro aquí en el principal trabajo es este y el otro es una cosa que regalamos nosotros como hecha de menos estamos aquí que por dónde íbamos a que centrados en el campeonato españa y que me decía javi que no sé si fue el año pasado cuando tuviste si hay algún problema en el primer en el tramo decía que el año pasado vaya tiempecito y una niebla yo me acuerdo en un tramo que había una niebla que no se veía ni para cantar pero bueno este año mucho mejor la verdad y bueno y bien con ganas porque aquí hemos ganado ya las dos veces que hemos venido hemos ganado las dos veces y y bueno a ver si hay una tercera o sea que claro habéis coincidido con nosotros os damos suerte porque nosotros tenemos aquí en el 21 y en el 22 el 21 fue en esta zona el 22 era donde carola para ya no creo que era así y este año volvemos a la zona del bueno así que bueno nada pues pues a ver a ver qué tal se da la cosa bueno lo bueno es que mira que si ya lo hacemos bien ganamos ya somos campeones y si ganáis ya sois campeones y nosotros y bueno con muchas ganas de hacerlo bien y porque quedan dos pruebas todavía no que queda gran canaria y madrid no que no creo que estemos en ninguna de ellas no porque si hombre no creo si lo dudo mucho a cararias hay que nadar un poquito ya está yo creo que nos coincide con algo pero yo sí me parece que sí pero bueno que no que no que yo creo que aquí nos despedimos de este año y el año que viene no sé empezamos con uno el año siguiente hicimos dos y este año vamos por tres así que bueno pues nada o sea que bien si ganáis pues ya entonces a celebrarlo y tal y celebrarnos pero bueno primero hay que hacerla hacerla que se nos dé bien la parte que al final que los rivales que no es un calato muy muy complicado de ganar y bueno que los vales que son fuertes así que curiosamente los que vienen de los híbridos enchufables vienen enchufados aquí a los eléctricos porque tenemos a santiago y tenemos a los de gran canaria no a luján luján también hay muchos niveles eléctricos en este año en nuestra categoría sino yoko está tónica ha ganado dos los campeonatos toniada y está hugo y celso que han ganado un campeonato no está santiago que ha ganado del año pasado y nosotros que hemos ganado la rivalidad es fuerte no es bueno pues nada un saludo a toda la gente de castellón es una tierra que yo no conozco a ver si algún conozco valencia con los palicantes pero no conozco a castellón entonces bueno para cumplir el triunvirato de la comunidad valenciana tengo que ir a castellón también a ver si a ver si el año que viene el año que viene seguro que más o menos que toca no o sea el año que viene son cuatro con el de castellón nos ha complicado no sé pero bueno si no voy de vacaciones bueno hoy la paella de la comunidad valenciana ya no digo valenciana digo de la comunidad valenciana que es la que lleva conejo y esto porque hay mucha discusión con la paella si la nuestra es arroz arroz llevan todo bueno venga que tengáis suerte y nada nos vemos yo voy a quedar aquí el sol que tengo que seguir grabando hay que bien estoy aquí a la sombra por favor que hace un calor de los líderes de los híbridos aquí los tenemos que no dejan ganar a nadie son unos abusones quieren ganarlas todas no les vale el campeonato quieren ganar todo absolutamente todo en coruña también y bueno vamos a intentar la parte ahora estamos en casa ya tenemos como que queda pero no ganar en casa no estamos obligados oye tienes alguna familiar por aquí participando que había algún apellido sernese por ahí creo que tengo un hijo reconocido estar en el coche 2 y una hija reconocida en el coche 23 o sea el hijo es el que va de copy con eneco es el que va con tal si tienes una hija también que va de copy también está en práctica y debuto aquí o no ya fui conmigo estuvo conmigo en todo mi o portugal estuvo conmigo el año pasado aquí se tiene tres o cuatro carreras importantes los hernese de dónde sois los hijos de aquí y el padre de buenos aires que ese acento no me sonaba como vasco llevas ya muchos años aquí entonces porque si los hijos son 25 años que me casé y de seguido 25 años más lo que estuvo de pequeños y habías hecho algo de allí de regularidad no empezaste aquí en cuatro años y de buenos aires vivía hasta los cuatro y de 12 a 20 y toque ellos se va siempre que va a la derecha yo se va gana lo conocimos en el río de sella allí en el rally clásico del sella ahí ganando y con el sombrero de mexicano y la camarina pones el rally bueno pues nada oye yo que sé bueno claro tenéis que estar en casa y bueno queréis ganar lógicamente iba a decir que oye dejar a los demás que luchen un poco por lo menos dar un poco emoción hombre porque vosotros ya sois campeones ahora mismo con todas las ganadas que tenéis que ganar aquí y así bueno podría ser el segundo aquí y yo se va a tener una carrera menos que yo porque no viene a castellón a ver a ver qué tal por lo menos este año no nos llueve que el año pasado estaba el tiempo bastante fastidiado ya sabéis que aunque haya mucho calor ni aire acondicionado ni leches que eso el consumo luego venga suerte gracias sigo aquí grabando y fijaros fijaros acabo de antes hablábamos con los ganadores en híbridos y ahora vamos a hablar con los ganadores en híbridos enchufables en casa ganaron a ellos tienes bueno ellos son de lugo de viveiro pero bueno en casa de comunidad de la comunidad para que él por atrás que tú no has ganado que bueno enhorabuena porque bueno nosotros el otro día escapamos antes que tenemos que ir a high skivel pero así que os puse ahí en el podio gracias a la copiloto de ruiz jiménez que fue el que me grabaron esas imágenes y bueno y muy bien entonces bueno y aquí ahora que no lo veis el caso es que tenemos un tiempo bastante mejor que el del año pasado pasado mojamos bastante y nada bueno pues eso a disfrutarlo y si se puede repetir bien no y si hay emoción hay emoción y yo voy a tratar de con la base de concentración y esa era vuestra primera victoria la primera a ver aquí siempre ya sabes lo que pasa y sobre todo en estos los eléctricos lo que me estoy dando cuenta es que como hay muchos invitados que no están siguiendo el campeonato y es van un poco de campo y playa no yo recuerdo el año pasado o sea en el en coruña yo creo que fastidia bastante alberto ruiz jiménez en un tramo pasaron creo que cuatro coches seguidos y no podía pasar él entonces bueno estas cosas también te perjudican es un poco que puede pasar a cualquiera cuando vas en carretera abierta no te puedes pegar un tractor y eso que tienen nosotros de encabezando de los libros enchufables a ver si no nos pasa lo mismo a ver nunca se sabe que vaya todo bien y a disfrutarlo sobre todo vale y que la mami quede contenta supongo que el otro día 33 por ciento de suerte 33 por ciento del coche y aquí que bueno agradecerte las imágenes bueno que una profesional es ella una profesional unas imágenes impecables no se movía el plano el plano fijo perfecto así que estamos ayudantes que estoy aquí solo así que si he hecho un falta copiloto esta vez a ver cómo me arreglo estamos con extremeños oye has hecho carrera de circuito entre coruña y vimos la semana pasada en valencia nos falló el motor del rs 01 y salimos con el cambio fue también bueno salimos con un ferrari 488 chalen evo y bueno habrá que el coche un cochazo lo disfrutamos muchísimo lo único que tuvimos un problema con las pastillas de freno que no la escudiría cogió una pastilla no tocaban y el coche frenaba como un 30 por ciento pero bueno divertido conseguimos dos posiciones que nos aúpan al segundo escalón absoluto de los gt es que nos queda jerez y barcelona donde iremos al máximo hacemos una pausa que voy a grabar a estos esperamos un segundín que digo yo que después de andar con un ferrari como uno se pone a hacer regularidad porque claro eso tiene que ser complicado no porque el ferrari no debe ser regularidad no no imagina este que se convirtió a velocidad pura pero sí que es eso al final intentar ser polifacéticos y adaptar la precisión que llevamos en la velocidad a ir despacito consumir poco y no es sencillo yo os digo muchos compañeros de circuitos que pasan más tensión aquí que en el circuito ya bueno que a ver en coruña que pasó en coruña a ver cansarme pasó lo que tenía que pasar que tenemos el hándicap ese bueno pues que es hándica cuéntanos pues a gente lo explica mejor porque yo soy más de números tomando números el reglamento ahora mismo está primando más a vehículos más antiguos jugaron un WLTP no tan exigente como ha podido hacer Toyota a la hora de comercializar sus coches y eso nos penaliza nosotros estamos siendo más eficientes pero el reglamento a otros coches que consumen más y pesan menos les da la eficiencia a ellos entonces intentamos ser muy precisos en la regularidad para conseguir ese colchón y ahora mismo hay coches que por cada litro que consumimos nosotros ellos pueden consumir 2 con 2 o sea que habría que hacer un cambio ahí en el reglamento pero eso tendría que ser ya para la siguiente temporada temporada 2024 ya lo habéis comentado esto está trabajando en ello y no habrá problema lo único que este año el reglamento es el que hay y son las reglas para este año al final es que son un montón de historias esto parece que no pero es complicado tiene sus más o menos claro claro tiene su historia con muchos parámetros con los que hay que trabajar trabaja mucho con el copiloto muchos cruces es chulo bueno y el copiloto de carrera a carrera cómo te entrenas haciendo sudoku no a ver eso es una cosa que ya llevas y bueno siempre se pueden cometer fallos y se aprenden de los fallos y las cosas así entonces está atento concentrado lo más importante y está lo que está no puede estar despistado porque un despiste una provocación y está afuera no habéis tenido ningún problema con otros participantes porque ya sabéis que en cada prueba siempre hay invitados que van un poco así y a su manera bueno allí en la coruña llevamos una fila de siete coches eléctivos detrás no yo sé que han llevado ir delante pero bueno adelantar medio por la hierba tal yo lo sé porque porque hubo tomas que claro vas grabando coche a coche y de repente me venían cuatro y nosotros en nuestro sitio y si hay que adelantarse adelante y si hay que dejarse adelantar y aquí en bilbao que el calor extremo tenemos aquí me acuerdo haber puesto el traje de agua y una niebla en un tramo en el que estuve que vamos y este año pues mira se agradece aquí ahora esta brisa que antes hacía calor pues nada lo vamos a dejar yo aquí sigo de momento voy a poner una tienda aquí ya porque aquí toda la tarde van viniendo van viniendo un poco a poco poco a poco poco a poco y luego ya los otros vienen a las 12 de la noche pero bueno en fin a ver si me da tiempo por lo menos comer que todavía no un poco o una merienda cena o algo no sé pero que tengáis suerte y nada mañana a ver si no tener a chapé en la puerta a ver y si no vemos por los tramos es que puede llegar venga hasta luego hasta luego aquí estamos viendo el 15 que debería haber salido en el fia no ha salido aquel de allí tampoco y aquí está tenemos a óscar rui pérez que bueno ya ha salido aquí en camarina en high school este año que estaba aliado en otras todas ahí y bueno este año no estuvimos en verificaciones claro porque llegamos de sábado por la noche veníamos de coruña hay muy corral y precisamente creo que si no me equivoco sí 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 y nadie aquí otra vez otro año más aquí en bilbao en el corral y efectivamente al final como muchas veces cada vez escasean más los oficiales claro pues nos tenemos que ayudar a todo lo que sea sacar este deporte no hay cantera no chavales no están acostumbrados a mesa puesto ya entonces pero si no hay un relevo generacional esto mal futuro tiene porque siempre hablamos de los organizadores que si no organizan pero claro no pueden organizar si no hay luego comisarios para verificar los vehículos y todo esto no o van todos por libre y no verificamos a ninguno y a la ancha es castilla o si no está la cosa complicada anima los oscar que hay que hacer venga al final esto está abierto a todo el mundo y simplemente que tener ganas y disposición a ponerse a tal al final nadie nace aprendido no es a coger y todos somos parte de este mundo automovilístico espectadores comisarios de ruta técnico y que más mujeres queremos vale más mujeres aquí en el motor que tenemos pocas mira necesitamos comisarias técnicas también para bueno pues aquí estamos ahora la fresca mira que bien estamos aquí a la sombra una brisa muy ahora se está bien aquí al lado del google que vuelve como decimos este año aquí hace dos años ya estuvo aquí y el año pasado estuvimos allí donde la grúa donde carola y a ver qué tal cómo se nos da la cosa creo que nos quedan dos vehículos para que yo pueda marchar de aquí y pueda ir hasta el hotel 3 54 53 y 55 son 55 en total bueno pues a ver pues esperando los que necesito hacer más cosas y ya veré que vienen aquí en cuenta como en cuenta gotas y luego llegarán por la noche los del que están haciendo la tapa del del fia es el contrato mundial que son prácticamente todas las promes yo creo que son todas en europa si no me equivoco creo que son todas en europa pero bueno es el mundial es el mundial de digamos de estos rallies donde va en eco un vasco residente en cantabria para segundo pero bueno está ahí está ahí cerquita del líder así que bueno a ver qué pasa venga gracias oscaré a ver si a ver si se anima a ver si se anima ya que lo decimos aquí y es que no sale a ver que tiene que salir también tú eres jose velasco también comisario y ya vemos que jovencito no eres con lo cual y de la familia también alguien se anima o no nadie si el nombre yo también espero que por muchos años yo espero están muchos años aquí quiero venir por lo menos otros 40 años como poco bueno venga que se de bien que a ver si se anima la gente venga estamos con bueno aquí como más gente que participa en la copa kobe con los híbridos aquí concretamente y así que se os vea bien a este señor lo conocemos bastante de todo a ti también de auto automoción de las carreras y fíjate tenemos una incorporación porque tú también de regularidad también pero tenemos una incorporación aquí fíjate llegada directamente de la última prueba con la mini que salió muy bien la cosa muy bien los circuiteros que antes le dije circuitero y me entendió cincuentera o algo de esto que ya me extraño que no me tirara el bolso porque claro llamar a una mujer decir eso a una mujer no se puede no debes que digo que salió muy bien a carrera y que los circuiteros que acabáis aquí pero mira tenemos a bruno amende tenemos a ángel también al final sí bueno ha sido una acción de autoébido que me han traído aquí y bueno para mí es una cosa nueva voy a probar y súper ilusionada muy contenta y muy agradecida por esto que me hayan traído aquí ya sabes que aquí el pedal abajo no aquí hay que ir con cuidado no que hay cambiar el chip bueno hemos estado esta mañana calibrando y ahora que me ha parecido alucinante muy difícil muchísima concentración y bueno a ver mañana bueno el copia ya tiene tablas también bueno pues nada mañana ya veremos a ver cómo queda la cosa y vosotros que a ver intentar mantener el tercer puesto de la copa y a ver si podemos subir un poquito en el campeonato de españa en la coruña no se dio la cosa también con entramos un poquito con dificultad pero bueno esperamos por lo menos mantener el tercer puesto en la copa o intentar subir un poquito pero lo tenemos difícil con bruno y con carlos además que antes le comenté de carlos ganáis todas dejar alguna encima aquí que estamos en casa que va a estar bien la verdad que como siempre un ambiente genial fantástico conociendo pues esa nueva competición que seguro que va a repetir luego ya el año que viene está haciendo el campeonato si no le coincide con el otro nos está acompañando el tiempo sea genial si para el año pasado tela el año pasado cuida lo que cayó nada con nada que vaya muy bien y suerte vale y lo mismo os digo vale suerte y a ver qué tal pues esto está así ya casi preparando el tema para cuando vengan los otros a las 12 menos algo los últimos vehículos y nada y han venido los que tenían que venir y me voy a ir hacia la zona d del hotel del día que es donde está la opción permanente y a ver si consigo que me ven los pasos para poder llegar a los tragos me dice que hay un niño de ocho años que se llama que caen e caen que es un seguidor de la camarina pero muy muy seguidor el caen sigue ahí sigue ahí muchas gracias ese es el camino correcto déjate ver otras cosas tú mira la camarina que me lo dice aquí tu padre está todo el día todo el día viendo la camarina yo diego diego todo el día todo el día en youtube y cada vez que le veo está o viendo rallies o con la camarina pues tiene ahí cada poco porque el año pasado no grabasteis también en eco rally y a raíz de ahí que vio el vídeo que le gustó y se ha enganchado con ocho años con ocho años ahí lo tienes y la madre que tiene que ver tu hijo como una prima mía se llama saray también bueno pues nada y aquí la cosa bastante bien por lo menos lo que hemos nos ha tocado a nosotros no sé cómo serán mis compañeros por lo menos este año habéis comprado buen tiempo el año pasado teóricamente un día menos de carreras porque el domingo no se hace claro es verdad que yo no tenéis el lo que aquello del 30 no el aniversario no lo de que se hizo bilbao 30 ese eso no se hace o sea que mañana es simplemente digamos a la una y media la entrega de premios pues nada ahora voy a ver si consigo saber por dónde van los señores porque no tengo ni idea de los colegas saludos está en coruña acá lo que es el río saltas o sea nosotros nos avisaron dos o tres días antes del río saltas de la corral y de coruña a ver si podíamos hacerlo que nos coincidía casi con jaizquivel hicimos ahí un recorrido todo el norte coruña y luego hacia casi irún y este también nos dijeron y bueno nos coincidía también con rías altas pero también el streaming de montaña estamos haciendo todos el campeonato españa montaña el siguiente es en ibiza el 15 de octubre si no me equivoco también que se engancha también el crío ya verás cómo le presta así que nada eso es lo nuestro yo realmente soy locutor yo empecé los 40 principales en el año 86 que ya llovió tenía el pelo un poco más oscuro bueno voy a hacer pero de los tramos vale los trabajos no te puedo decir más que el mañana que hacemos nosotros aquí digo yo cuando hacemos el tramo de arriba vale pues voy a hablar con ellos ahora total no salga la camarina un control de paso por esto vale es el primero el primer tramo el que hacéis mañana no hacemos un control de paso los tramos hay su control control antes de llegar al tramo es vale pero bueno me voy a enterar porque si no como llego yo a venga ya seguir ahí viéndolo venga después de todo lo que estuve grabando ahí por la tarde y tal pues me acercaba aquí al hotel media que es donde está la sede del rally están las oficinas hasta la dirección de carrera porque claro ya decía que necesito saber a dónde tengo que ir mañana a grabar y es secreto y al igual que en coruña pues sí que teníamos el rutómetro que nos pasaron pues el día anterior aquí al ser una probafía pues no es posible entonces voy sin rutómetro y voy sin copiloto o sea lo tengo crudo no lo siguiente vamos lo tenía porque me han puesto en contacto con este señor marcos del que se quieren hacer amigos todos porque es el que hace el rutómetro todos los que conoce el recorrido no sé si está lloviendo alguna oferta ha habido intentos 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 no si ha habido algún jamón por ahí que otro intentando pero no para nada no y hay que ser hermetismo es es la clave nada a mí sí que me ha dicho para que yo pueda grabar en unos sitios y que me ha dicho las zonas pues si no estoy más perdido con pulpo en un garaje entonces bueno me ha estado explicando más o menos por dónde van los tiros y tenemos que llegue espero que si yo creo que con las indicaciones que me ha dado pues pues sí estos casos echa mucho de menos el copiloto en este caso dan y pues que está en coruña pues la verdad es que bueno pues se nota no entonces nada a prepararlo y agradecerte marcos que me hayas hecho pues el este favor porque antes lo veía yo como muy crudo no digo y bueno y ahora qué hago yo no como como grabo lo que haga falta es fácil además y no vas a tener pérdida y ya verás vas a sacar unos bonitos vídeos a ver esperemos por lo menos no va a llover como el año pasado bueno estamos en dirección de carrera estaría para allí y nosotros estamos en una zona donde digamos controlar un poco los participantes recordamos que están en la primera etapa porque este es el rally es fia por tanto la primera etapa es para fia no para campeonato españa aunque los del campeonato españa que si corren fia pues sí que están haciendo la etapa no por ejemplo en el caso de icar que ya antes veíamos que está en campeonato españa este año pues por ejemplo él nos apunta a fia pues ya está pero otros y la mayoría bueno hay bastantes siempre que sean eléctricos recordamos que fia sólo para eléctricos y que el campeonato españa es para híbridos enchufables también y para híbridos entonces ahora desde aquí como digo se está controlando un poquito por dónde van los tramos dónde están cada uno lleva su gps en el coche y aquí de ellos tenemos un poco controlados los tiempos que van haciendo y vemos vamos viendo el recorrido que van haciendo y bueno pues controlamos un poco que esté todo donde tiene que estar ahí vemos la pantalla dibujados los tramos los enlaces y ellos ahora mismo están en una parada que están haciendo entonces no se les vea no se vea ninguno por ahí están todos juntos aquí se les puede ver en mi pantalla donde están todos ahí quietitos aparcados y bueno pues eso es lo que hacemos pues llevar un poco la gestión de los tiempos de recorrido y bueno pues vemos si vemos algún coche que se desvía pues lo tenemos un poco controlado porque comenzarás aquí no en el recorrido hasta que no empieza el rally entonces bueno pues también el papel de la navegación pues pues juega su punto no pero en el momento voy a hacer una pausa para publicidad vale pero no patrocina este programa bueno ya estamos de vuelta de la publicidad no era una coña que estaba quedando sin materia no pasa nada y todos no querían dejar esto de repente que estuviera hablando y que yo estaba aquí mirando y a ver si se me acaba 3% 3% y aquí sufriendo que digo que están ahí fíjate cómo se ve que mira este está comiendo pizza fíjate bueno que esto es más sencillo que un rally normal cabo aquí hay menos problemas no al fin y al cabo no hay menos bueno a ver el tema es que no no es un rally en carretera abierto es un rally de regularidad la velocidad máxima tiene que ser inferior a 50 kilómetros por hora por lo tanto bueno no hay cierres de carreteras no hay no hay accidentes no hay esos percances que solemos tener pero bueno hay hay otros posibles problemas inherentes a a la carretera abierta pues bueno pues para eso pues alguna zona pues por ejemplo hemos tenido un par de tramos que acaban de hacer pues hemos detectado que nos habían colocado unas obras hemos tenido que acortar los hemos detectado la solución que hemos puesto ha sido acortar los tramos es algo inherente a una circulación en carretera abierta y para eso llevamos un par de coches delante que nos van advirtiendo de si hubiera algún tipo de problema es más sencillo que la que carretera cerrada sí pero no quiere decir que no haya historias también que siempre hay alguna movidilla también claro luego lleváis un coche detrás también que es el cierre pero cada vez es yo creo que hace dos años por lo menos había uno que era un poco asistencia también sí por si oye por si alguien que necesita tiene algún problema o algo pues bueno digamos un coche detrás con mecánicos profesionales que además trabajan con su taller con coches eléctricos y bueno si tienen algún problema pues siempre siempre hemos tenido en este en esta prueba ese coche de escoba que está ahí como como ángel de la guarda de todos los participantes oye a ti porque te ha tocado lo del rutómetro porque eres el que al que se le da bien estas cosas o que a ver yo soy copiloto de este tipo de pruebas y bueno y cada uno tenemos una función a mí pues siempre me ha gustado hacer recorridos los mapas y bueno ya desde hace años soy el encargado de hacer el rutómetro recorrido un poco controlar los tiempos y medias y yo ya se ha quedado me he quedado encasillado en ese en ese papel y bueno cada uno tenemos dentro de la organización cada uno tenemos nuestro rol y el mío es esto esto no es una isla porque en las islas carreteras atacaba pero aquí hay carreteras para ver y tomar no aquí tenemos muchas carreteras muchas carreteras no tenemos tantas como en asturias que sí que es el paraíso pero sí sí tenemos una tenemos una zona al final a nosotros nos gusta mucho la carretera las carreteras de montañas carreteras que tengan curvas que sean carreteras atractivas para estos eventos y como el país vasco pues bueno es muy montañoso pues sí tenemos tenemos muchas variantes que podemos hacer este año hubo si no me equivoco bastante problemas en el de mallorca por el tema ciclistas aquí en el país vasco hay mucha ciclista también no sé si eso tenéis en cuenta si lo tenemos en cuenta el hay mucha afición ciclista y carlas las carreteras que le gustan a los ciclistas creo que tú también eres ciclista sí sí es por donde es la misma mismo tipo de carretera porque buscas carreteras donde hay mucho tráfico claro y carreteras y no nos como a los ciclistas os gusta subir subir carreteras somos así somos así nos gusta sufrir es lo que son las mismas si nos gustan a nosotros en este tipo de eventos y en el país vasco la verdad es que no queda prueba que no queda pero no queda carretera donde no haya un ciclista y nomás aquí el ciclismo es vamos tiene si tiene mucha tradición entonces todos los todos los años intento buscar recorridos y al final si no es en un tramo en otro siempre hay alguna presencia de ciclista entonces lo que lo que lo que optamos lo es en los los sobre todo sábado a la mañana lo estamos de mañana por la mañana bajar las medias para que bueno los coches se encuentran ciclistas que encontrarán porque encima va a hacer buen tiempo pues bueno los participantes de tener que ir más despacio bueno pues ni unos estorben a unos y otros estorben a otros al final la carretera es de todos y es una carretera abierta y es como hablábamos antes que hay que adecuarse a las circunstancias pero bueno mañana mañana pues igual alguno me dice vaya que lento era que lento era este tramo bueno pero había que ponerlo así porque porque hay por la presencia de ciclistas y vamos la seguridad está claro que tiene que ser lo primero el problema es que como los tramos son secretos no se puede avisar los ciclistas oye que va a haber una carrera por ahí o una carrera que va a haber un recorrido de un montón de coches por ahí no que vas a ir por ahí te vas a encontrar 54 creo que son 54 te vas a encontrar 54 coches con separados a lo mejor minuto a minuto pero claro no se les puede decir claro ese problema que es secreto claro entonces bueno un poco lo bueno lo gestionaremos mañana y se ha previsto que haya y bueno pues se han adecuado las medias para que no haya ningún problema bueno pues nada yo creo que ya con esto dejamos a marcos que también tendrá que ir a el hombre a comer algo y estas cosas que no va a ser estar aquí todo el tiempo y yo pues iré para el hotel creo que igual encuentra aparcamiento porque este año no me coincide que juego el atleti porque suele coincidirme siempre y no hay quina parque calles cortadas bueno de todo esta vez juega con su eterno rival que es la real correcto si no me equivoco así que suerte para los dos no quiero meterme en jaleos en jardines y yo pues nada intentar bueno voy a mirar todo esto que me ha explicado marcos pero yo creo que me lo ha explicado bien y que que llegaré creo que vais a tener imágenes así que nada muchas gracias muy bien venga está joco mira ahí sigue comiendo buenos días ahí estáis viendo un río que no sé qué río es de una idea yo sé que estoy en el tramo que voy a grabar las indicaciones de marcos muy buenas he llegado sin problemas bueno ha llegado con algún problema porque me perdía con el gps a la salida de bilbao pero luego por aquí bien y esto perfecto voy a grabar aquí en esta zona en este pueblo tengo ahí la publicidad de race puesta tengo incluso dos que se para aquí el cartelito la carretera por la que vengo de bilbao es esta que creo que es por la que vuelven ellos porque vienen por esta zona y hacen ahí un giro y se van para aquí y por ahí se va a borrucho como veis es una zona de ciclistas de hecho ya encontró unos cuantos que ganas de dar pedales yo por aquí también pero no puedo hacer que estará esto y por aquí es por dónde va a venir por esta zona vienen por ahí y se irán por ahí como digo y nada y un poco de niebla hasta la niebla estaba alta el día pues parece ser que va a ser otra vez espectacular y en fin ahora a esperarles por aquí más o menos me decía marcos que llegaría sobre las 10 y algo son si me queda casi como una hora porque he venido con mucho tiempo porque ya me imaginaba que me iba a perder porque el problema que tengo viniendo solo es que la del maps la escuchas pero tienes que ir fijándote mucho porque a veces te dice derecha y te metes a la derecha y era la siguiente derecha en todo complicado me perdí como dos o tres veces pero como venía con margen de sobra pues nada casos que estoy aquí el siguiente este es el es el cuarto tramo de este corral y bilbao petro nord es el primero de esta jornada de sábado ayer realizaron tres los que hacen también el campeonato fia y hoy es exclusivamente para campeonato españa aunque ayer ya pues hubo muchos de campeonato españa que están participando también en ese campeonato fia este es el cuarto luego voy a ir al sexto que tengo un enlace desde aquí de unos 15 minutos aproximadamente con lo cual creo que puedo hacerlo bien y espero no perderme que yo creo que no porque como digo las indicaciones de marcos muchas gracias marcos han sido perfectas así que os dejo aquí para que veáis exactamente dónde estoy pues por ahí se va munitíbar 13 esto es vizcayo vigiria tokia balcón de vizcaya balcón de vizcaya a tres kilómetros a juría por aquí está y barro y 2.6 durango 16 bueno aquí lo veis no es roja aquí exactamente es donde estoy pues nada venga a esperar bueno tengo tengo información que fui recopilando aquí con un vecino que además veranea en asturias encantas concretamente este pueblo se llama subastieta pertenece a música que está un poquito más allá subastieta y el río que nace por allá arriba aquí está la vía a media hora más o menos pasa un tren eso no lo había dicho antes y quiero aprovechar ya que es 30 de septiembre pues para felicitar a mi hijo pequeño borja que cumple hoy 17 años a las 7 de la tarde de un 30 de septiembre nació concretamente y su padre pues se lo va a perder la primera es que me voy a perder su cumpleaños que coincide así ahora de fin de semana y pues yo estoy por aquí de viaje así que un beso guapo te quiero porja y a la espera sigo aquí en esta en esta zona hay un lío importante de carreteras porque según me dicen aquí antes no había esto aquí había un paso a nivel por eso está aquí la vía debe ser que luego hicieron esta carretera nueva entonces la salida de aquí es un lío de la leche y queda muy bien reflejado en este mural aquí está no como diciendo me vuelvo loco aquí para salir de esta zona no estoy aburrido esperando pues algo tengo que hacer no venga ya queda menos han pasado un montón de ciclistas por aquí por cierto siempre me preguntan porque claro que los carteles y se hemos quedado de la cerrada de no no ya explicando que es una corral y que van en carretera abierta y que van despacito así que nada tranquilos la cosa se complica la cosa se complica un poco para y complicado para el tubo tenemos que por ahí no hay curvas complicadas para cruzarse con toda esta gente que se va a cruzar y La Paz ¡Suscríbete al canal! 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 rally bilbao petro no tercer tramo del día de hoy tercer tramo para los que solo están en campeonato de españa he grabado dos de tres así que yo creo que merezco premio no ir a comer o algo así que bueno a ver si como porque para el regrupamiento no llegó o sea para los primeros ya no porque entraban sobre la una y media creo y son las 13 52 así que nada hasta por la tarde está cerca de las 7 no tengo que ir a grabar otro tramo pero sí lo que voy a hacer seguramente es irme a bilbao primero y ver si como por aquí por ahí en el pueblo que hay a ver si como por ahí y luego me iré hacia bilbao grabaré allí lo que pueda y luego me iré al tramo que queda para otra parte de no queda para esta señora queda para la otra hay que ir a bilbao sí o sí porque me queda más cerca de bilbao si no me queda por aquí pero vamos hay que ir para el otro lado y de lo que ha pasado por aquí pues nada más o menos todos bien menos yo creo que el 49 que creo que eso era fácil que ha pasado por aquí yo creo que había perdido algo de tiempo en alguna parte intentaba recuperarlo porque pasó por detrás del 50 y o sea que algún problema tendrían las preguntamos luego cuando los veamos y nada más hasta aquí este tramo 6 salvos cordiales como decía josé maría garcía ahí está el destino preparado para ir a bilbao después de haber comido estoy ya como nuevo muy bien y ha comido bien aquí además muy cerquita del trabajo donde estaba a 800 metros ya que el destino quería que yo viniera a comer a esta zona lo único el coche está ardiendo ahora porque hace un calor exagerado pero bueno nada me voy para allí para algún gen y a ver si pido alguien y si no pues nada grabaré por ahí en unos coches y luego mire ya para el tramo el de la tarde así está el parking este está llenito pues ya estoy y ya estoy aquí en el buen gen en el parque cerrado y ahí están ahora todos los vehículos aquí no se vea de momento a nadie porque se supone que la gente pues está comiendo o descansando tranquilamente mientras los coches carga y yo voy a grabar un poquito por aquí y luego ya iré tranquilamente al tramo porque bueno que aquí no encuentra a nadie vamos a ver que aquí acabo de ver en este coche el número 3 fijaros lo que lleva aquí simpático no que lleva aquí y los jabalís que no se coman sujetos bueno si está la cosa para estar viendo el parque cerrado con todos los vehículos y en esa zona ahí están los del triatlón porque había unos conos por la zona del tramo del que estuve antes a la sal y cuando salió a otra carretera había como unos tonos bueno hoy en el pueblo donde yo comí era morga creo que se llamaba hay aviones conoce el medio y eso es conocerá por el triatlón porque por ahí iban los de la bici del triatlón y eso es el triatlón y luego esto aquí los calestricks y esto aquí es bueno lo hay habitualmente también mientras hacen este corral y por un lado está esta gente chavales que generos con sus proyectos y luego de las diferentes universidades bueno aquí estamos viendo la del país vasco otros años había de más sitios y ahí posee lo que es el escalesto y el calor es terrible yo no quiero ni ni aquí están otros ahí están los de álava a la sombra ahí están con él aquí estáis con el proyecto que se va a derretir el coche fórmula estudien qué tal un año más por aquí no coincidiendo con el corral y aquí estáis bueno que hay más por allí no porque este año con el triatlón os ha fastidado la zona aquella no estábamos donde carola donde la grúa y abajo abajo del puente y tal aquí hace dos años creo no hace dos años así que nada bueno pues nada gran labor la que hacéis chavales vale a seguir así es clavando los codos y a ver si alguno acaba la fórmula 1 15 venga luego bueno pues esto voy por aquí y ya nada un poco más y me voy no bueno aquí estáis viendo la gente de detente de ayuda pero esto no es para el corral y es para para el triatlón mira que en mogollón cuantos sois unos pocos cuántos sois dos a tres ambulancias el bus de mandrón de control y luego pues eso el duster y el de logística y sois todos de aquí de bilbao no viene alguno de navarra hay mucha gente en el triatlón este o qué sí bueno que no tengáis trabajo venga mamá mía qué pasada bueno ahora tengo que esperar son las 5 y estoy ya en el en el tramo que voy a grabar en el último tramo por el que van a pasar a las 7 y 20 más o menos o sea que tengo dos horas y 20 aquí no me queda nada bueno es el conjunto monumental de quejada donde yo me encuentro si no me equivoco y ahora mismo estoy muy bien porque estoy al fresco pero menudo calor el pasado si el conjunto monumental de queja no de quejada de quejada así pasaban sobre las 19 20 es el tramo 7 es el primero de la tarde si no me equivoco no para mañana habían hecho el 456 bueno esto es una parte de ese conjunto monumental ni la otra es esa voy a pasar por ahí porque se pasa aquí por el medio ellos vienen aquí de la derecha yo tengo el coche aquí aparcadito a la sombra que espero que quede todo el tiempo a la sombra bueno de todas formas tengo un tiempo de sobre voy a mirar a ver si grabo aquí o grabo más adelante por ahí por ahí es por donde acaban de venir y por donde vienen ellos y luego siguen por aquí así que nada a buscar una zona si os gusta el senderismo pues aquí tenéis camino real de la sopeña a esta el camino que viene a hacer la tierra de ayala y todo está bien sendas por ahí se supone y aquí está toda esa zona como con papelitos igual es que hubo alguna boda o algo está todo lleno de papelitos entonces tiene que pasar por ahí y por aquí vamos a investigar más a ver ahí estáis viendo el cartelito del race con el que me he estado pegando aquí un buen rato para que se sujetara son las 7 menos 10 eso quiere decir que ha pasado un buen rato desde la última vez que grabé algo aquí en la en la camarina que estaba por el sitio aquel no de el sitio aquel edificio que estaba allí que me he enterado que era un convento antiguo convento que ahora está abandonado y aquí sois afortunados porque llevo por aquí un montón y no pasó ni un coche y justo me pongo aquí a grabar y viene uno porque esta carretera es una carretera que te lía estoy un poco bastante más adelante de seguir el tramo seguir el tramo de después de ese conjunto monumental y la cartera sigue primero sube 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 luego baja 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 y es por donde hay el coche ahora baja por aquí por aquí por aquí por aquí y baja 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 muchísimo sigue bajando 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 por aquí yo creo que han metido alguna etapa de la vuelta ciclista o no sé si la de españa o algo porque hay pintadas de muchas pintadas del suelo llamadas esto es así a mí no se me ocurriría casi subir por aquí porque es un sufrimiento innecesario la verdad es que es bastante durillo entonces está bajando asesorándome con marcos lo que pasa que al llegar abajo abajo del todo había un cruce no sabía si derecho a izquierda y no tenía cobertura entonces ya no me pudo ayudar marcos así que he decidido volver para aquí para arriba que aquí si tengo cobertura y por lo menos aquí pues oye si tengo alguna duda pues me la puede resolver y además aquí estoy más o menos entretenido con el móvil porque si no a ver qué hago yo aquí y nada entonces está aquí ya ha situado este es el como digo el tramo 7 más o menos llegarán por aquí sobre las 7 y 20 son menos 10 o sea que no tardará mucho en teoría y luego ya de aquí pues me dirijo a a bilbao donde llegarán luego años a las 12 menos cuarto más o menos por lo tienen que ir a cenar hay cerca no me acuerdo del nombre de musky me parece que se llama el pueblo no me acuerdo muy bien es cerca de donde está la gasolina de petronor el caso es que de aquí a bilbao que son 40 minutos por lo menos hay creo que 30 y pico kilómetros y bueno teniendo en cuenta cómo es la carretera así que nada es lo que hay tenemos que el cartelito aguante con las sujeciones de mcgiver que le dice ahí para que no se fuera hacia adelante así que el cartelito es un poco fastidio ahora es que está un poco retorcido y complicado de poner pero bueno yo creo que se ve bastante bien publicidad hay que ponerla que este es el campeonato es el campeonato españa energías alternativas race así que tiene que salir que se ve bastante bien Y ya está. y ¡Suscríbete! 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 Así está la cosa ahora. Acaban de pasar ya todos por aquí. Los últimos ya un poco... vamos, que no se veían así que complicado. y nada ahora a ver si yo si no me pierdo buenos días ayer a oscuras hoy con un montón de claridad ahí estáis viendo el guanje porque estoy acercando aquí a la zona del parque cerrado a ver si dentro de poco se sabe ya las clasificaciones de todo esto falta la falta la eficiencia de momento sabemos la regularidad los cántabros creo que habían sido los más regulares no me equivoco el campeonato españa y el de fia en eco creo que iba a quinto si no me equivoco y su gran rival segundo así que nada así está esto de momento vamos a ver los coches y luego ya pues lo que son todo lo que es la entrega de premios y tal y cual sigue haciendo un calor de la leche en fin ahí vamos 100 años aquí están precisamente ricardo y salas que son los que si no me equivoco han hecho la mejor regularidad y aquí es donde se van a entregar los premios luego ahí está todo preparado como el patrocinio los patrocinios el patrocinador principal del campeonato que es race y el resto de patrocinadores de aquí de la de la prueba de este corral y bilbao petronor organizado por el real peña motorista la real peña motorista vizcaya ahí veis la web y todo esto y aquí está los vehículos que han estado aquí ya toda la noche los únicos que han salido ha sido si no me equivoco los de híbridos enchufables e híbridos para mirar el tema del consumo de la gasolina creo y no me equivoco el cartel el fotocall grande como el edificio es como luego de la gente la sombra buscando sombras siempre con este calor aquí están los coches y fijaros lo que viene por ahí que no tiene que ver con los coches pero bien a visitar aquí él y aquí ahí está míralos qué tal el resumen de la prueba todavía no se sabe el resultado de la eficiencia no es a las doce y media creo que por ahí y la entrega al final a la una a la de calor o sea que nada bueno habéis tenido que ayudar alguno que no en principio ninguno solo una moto que tiene un accidente una moto si ha caído y le hemos doblado una palanca de cambios doblada y se ha molado para que pueda ir a casa un poco más pero no había pasado nada ni nada no mira oye no hay mal que por mí no venga y nada el tramo del que estaba yo ayer que ya cuando pasaste no se veía ni para cantar porque aquello estaba oscuro oscuro por ahí que hubo alguna etapa ciclista o algo no porque estaba todo pintado en la zona más dura había unas pintadas porque eso subir por ahí cuidado bajar bajar y bajar y bajar un incidente algún coche que nos han contado que un botellazo bueno la zona era estrecha pasa que bueno no había tráfico esa carretera yo creo que mientras estuve ahí esperando iban a pasar dos coches oa lo sumo mientras yo estaba ahí sin contar los de esto claro ya pasaron todos estos pues nada aquí a la espera estaba viendo yo la cantidad de gente que ha bajado por ahí para ver el museo y mucho reclamo está no y la torre está de cuanto lleva mucho ya también esto también es alta alta pues nada es lo que hay ya quedó menos acabando bueno hasta aquí luego seguimos ahí estáis viendo el buen game que yo creo que se va a derretir en el día de hoy espero que esté bien construido y firme porque con el carro que hace probablemente se derrita hay gente madrid muy valiente hay gente mayor estado la mil y madrid allá por los años 80 y pues un mayor y me acuerdo en septiembre de ir pegado materialmente al autobús con 42 grados por eso la gente madrid está acostumbrada fijaros con el calor que hace este señor aquí hace más calor que en madrid estamos en el norte de españa es tremendo tremendo tenemos a pablo y tiffany que es de madrid también pero el bandario poniendo ahí la cazadora hombre que está bueno hay que cumplir con los patrocinios a ver dónde está el patrocinador que es cove principalmente copa cove nada copa cove con siete coches en esta carrera un campeonato brutal con coches exactamente iguales con premios muy suculentos para el primero y segundo y tercero y bueno pues una copa la verdad que muy bonita en la categoría de híbridos y la verdad que es súper reñida no esperamos que fuera a ser así pensamos que iba a ser más más sencillo y al final hemos visto que hay mucho nivel que hay muy buen rollo principalmente y que es divertida la copa desde aquí a la camarina estamos en la camarina ya sabéis desde aquí decirle al concesionario kobe que cuando quiera aquí tenemos a tiffany muy buenas tiffany es la copy es la de los números y pablo es el piloto y que bueno a ver vosotros cuánto lleváis participando en esto pues empezamos el año pasado en madrid hicimos sólo esa carrera no en el campeonato y nos emocionó tanto y nos gustó tanto dijimos pues este año al campeonato y a la copa kobe que es lo que estamos ahí más disputando así que como temporada temporada pues ésta empezamos en castellón y y curtiéndonos cada una cada cada carrera nos pasa algo y lo vamos curtiendo vamos aprendiendo y vamos mejorando así que pero habíais hecho ya algo de regularidad o veis vosotros juntos ya no yo en mi caso si he corrido alguna en plan invitado siempre y este ha sido el primer año que estamos corriendo el campeonato que bueno que la gente que vea este vídeo y que le interese desde luego para comenzar y empezar a iniciarse en esto la regularidad es la copa perfecta porque además vas aprendiendo es lo que nos está pasando a base de errores vamos aprendiendo vamos aprendiendo y bueno pues vamos a esperar a madrid porque lo mismo tenemos opciones de hacer el tercer puesto si así estaría nada mal de la cove de la copa vale 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 nacional está más complicado porque hay gente ahí que está metido que no están corriendo la copa cove pero en la cove quedaríamos terceros y como digo si hacemos buenos puestos pero una cosa hacéis todas las pruebas del campeonato son las de la copa porque la copa cove no están en mallorca ni canarias la copa cove podríamos hacer las del resto pero sólo hacemos los de la que no fuisteis a mallorca y no os vais a canarias no nos gustaría pero la gente es muy rara ya se van a las islas con los guapas que son las islas sobre todo las baleares no tengo nada contra las canarias pero las baleares son una pasada en las canarias buen tiempo nos han contado que las canarias mola mucho pero bueno al final el próximo año sí que yo me animaría a hacerlo entero si ya con este rodaje y el año que viene este era práctica a ir viendo aprendiendo principalmente y ya el año que viene ya entrar en serio en serio para hacer todas eso nos queda madrid nos queda madrid nos queda madrid bueno esperemos esperemos ahí el año pasado hicimos segundos en híbridos enchufables y a ver este año si repetimos una posición ya que es la tierra y las carreteras que conocemos pues oye ya que tal los tramos estos de porque la carreterita en la que estuve yo en el tramo que se me hizo de noche y que ya cuando pasaron yo ya no veía nada estaba grabando colmóvil porque dicen que colmóvil igual tiene un poco más de calle que va no se vea nada estaba totalmente a oscuras aquello vamos de hecho tuve que sacar luego el móvil para recoger box que no veía me quedé allí en el monte solo dije yo y si ahora se me estropea el coche me quedo aquí ya porque era un sitio vaya era el sitio además trago muy bonito los tramos de la tarde que además salimos a las 8 de la tarde ya eran nocturnas y bueno a los tramos que no conoces carreteras muy reviradas se une pues la complejidad de la noche que al final pues es complicado complicado son carreteras que habitualmente tampoco están bien señalizadas para circular de noche y bueno se intentamos subir posiciones de hecho subimos posiciones a mí me gusta más la noche te gusta más pero para salir o aquí también se sale esto no es rally luego hay tiempo para el tiempo hay tiempo para todo yo llego molido y nosotros también pero bueno al final es un poco el buen rollo que sí entre todos así que estáis ahí está jugando el siguiente puesto incluso en eléctricos que está ahí el campeonato de españa campeón de españa no sé qué al final cenamos juntos si os tenéis se ha puesto alguna cosa una cena o alguna no habéis apostado nada todavía no hay que apostar no bueno bueno en fin oye un aplauso desde casa a todos aplaudir desde casa este hombre que aguanta estoicamente estoy sudando yo solo de verlo de verdad pues nada oye que tengáis suerte y muchas gracias por atender aquí a la camarina yo supongo que no sé no digo nada que ya este año no haremos más a corral y salvo que nos llamen para canaris pero no creo lo me parece improbable bueno si así es pues nos vemos en canal a vosotros no claro que no vais a canaris así que el año que viene si hacemos alguna porque a madrid sí que no vamos porque además a nosotros nos coincide con la subida total si no me equivoco es lo que tiene estar en todas las cosas pero bueno madrid normalmente no vamos nosotros ya está la gente madrid y no vamos pero fijaros el año pasado hace dos o tres años empezamos haciendo este bilbao petronor el segundo hicimos bilbao petronor y coruña y este año llanes de coruña y bilbao 3 el año que viene serán 4 ya no vamos en progresión castellón pues nada bueno eso gracias y que haya suerte ahí estáis viendo el cartel de bilbao petronor no veo ovejas por ningún lado no me anda pero mira quién está aquí los de las ovejas qué pasó con ese rebaño pero viste la foto no me mandó una foto que había un montón de ovejas en la carretera delante de vuestro coche parecía que ibais en la estrada en ansia si se un rebaño total además ocupando toda la calzada y qué tramo era ese y no sé si se verá bueno a ver no sé si se verá con la camarina porque el último de la mañana y adiós y ahí nada eso sí muy ordenadas el perro iba al lado de su dueño caminando al lado de autoterreno pero sólo los fastidió vosotros o fastidió y a chema forondo también que venía atrás nuestro también se lo encontró y por la tarde un señor de protección civil que nos paró 40 segundos a rendirnos así porque porque había un otro evento solidario lo de contraria no lo sería el teatro no a otro otro evento solidario un evento solidario y esto es que había gente que no hacía caso y cosas de esas 40 segundos hay 40 por ahí más las ovejas al final se han fastidiado sí al final me parece que en regular quedamos sextos y si no hubiese sido por eso hubiésemos estado terceros cuartos bueno en regular ya ganamos a los lujanes así sí que ellos tenían en un tramo una tacada también no sé lo que les habrá pasado a ver si me lo cuentan luego pero sí que mire la clasificación y había un tramo que tenía un guau una buena pues nosotros eso entre esos dos pues de acabar terceros cuartos a pasar a sextos de regularidad y luego ya lógicamente lo que implicaba también la eficiencia porque en un tramo remontar 30 segundos en otro remontar así hay que acelerar entonces unas por otras pierdes eficiencia sí 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 ahora si intentas ir al segundo gastas más es lo que tiene pero bueno a ver lo que hay pruebas de lo que toca hay que tener en la suerte es una parte también importante claro que te coincida que no te encuentras con un coche mira yo por ejemplo en el primer tramo justo antes de empezar a pasar vosotros un autobús donde yo estaba grabando no la daba o sea es que no daba la curva tuvo que dar marcha atrás y tal o sea imaginaros si llega alguien ahí antes de las antes de las ovejas antes de las ovejas nos encontramos con un autobús así que pero por ejemplo nosotros en cambio tuvimos suerte con los ciclistas que ninguno nos molestaron en ningún momento y mira que había había muchos pero bueno a ver un momento que te dije yo ahí va un pelotón sí sí pero nos libramos bien la zona al andar bien con seguridad a mí en un tramo de enlace que era imposible adelantarlos porque cuando hay una grupeta y ahora es decir ya les dije y bueno ya lo comenté ayer que hombre cuando vais en grupeta mejor ir un poquito separados para que los coches puedan adelantar un grupito luego al otro pero si es una grupeta de 50 metros en curvas y es posible adelantar y luego también hay algunos que no son tan partidarios dejar los coches y entonces se abran aunque vayan 21 por el arcen y el otro por medio de la carretera entonces hay que ver pero bueno es lo que decimos que algunas veces esperamos que nos toque suerte porque también en coruña nos tocó un funeral también en un trago es que bueno bueno pero bueno son circunstancias de carretera abierta que son problemas bien por ejemplo un tramo cuando no tuvimos condiciones normales en el creo que fue el penúltimo de ayer hicimos segundos en otro también quedamos ahí entre los cinco primeros y en el tr plus que fue donde las el que nos toco el de protección civil íbamos muy bien yo creo que hubiésemos estado para hacer terceros así que bueno en esa parte contentos bueno el de protección civil parecía china estaba parecía tal cual digo de hecho le dije algo para 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 que está la archancha y ahora que hemos hecho y además coche con rotativos y todo tenía estaba preparado 40 segundos cuando nos dijo cuando nos dijo no no y es que voy a llamar a la archancha digo que no ser china bueno pues nada oye para canarias más suerte vale y menos ovejas si se va y supongo que eres bueno en canarias habrá algo de ciclistas pero bueno ya ya no esperamos que ya haber cubierto ya todo el cupo entre mallorca y tal mayorca también a ver si para canarias y madrid pues se da mejor la cosa pues nada venga más suerte el año pasado este señor me dijo porque le pregunté os hondo vale y como se pregunta me dijo ser modus o sea ser modus os hondo está bien no bye bye que es adiós ya me echas no bye bye es adiós dicen los guiris pero ahora pero de asturias yo me considero guiris siendo asturias no bueno javier bueno otro año más si habéis pasado por calor si creo que hay alguna cosa que le hemos hecho demasiado y nos hemos pasado un poquito con el calor la verdad que sí incluso hasta pupi ya está poniéndose rojo si yo creo que se va a derretir hasta el museo si está allí ya con el pelo un poco rojo pero bueno para que sepan cómo es correr en lluvia como el año pasado y lo que es sol calor como bien me decía nuestro amigo luis penido es la primera vez que voy en un coche a 45 grados sé que tiene aire acondicionado sé cómo no puedo ponerlo y no puedo ponerlo si me decía y dice esto es increíble bien una edición bonita muy competida con muchas incidencias con muchas cosas como siempre los relios de regularidad la gente se piensa que son aburridos todavía ayer comentaba que una de las invitadas con marta subía si dice javi esta es mi primera experiencia en un rally de regularidad estoy alucinando esto engancha pero de aquella manera sí hombre yo siempre digo que es emocionante para los que van dentro para el que está afuera viéndolo pasar evidentemente no pero no 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 efectivamente es un rango bonito para correr es para estar dentro una modalidad para estar dentro vivirla y ver que realmente no es tan fácil como ir hay que ir por donde hay que ir pasar cuando hay que pasar y luego contar con una serie de elementos externos que pueden condicionar un poco este año habéis tenido también el problema es que que teníais el triatrón había un triatrón pero no sin problema hemos montado dos súper tramazos de escalestri han estado también en la escuela de ingenieros de bilbao con sus monoplazas student y bueno como siempre en el escalestri hemos tenido de todo desde niños pequeños a mayores de 100 años acompañados de sus padres y la verdad yo tengo una puntería me pongo aquí y justo abajo el altavoz para que no tengas que poner música ambiente así que luego yo tuve en los derechos de autor que haya pasado bueno luego hoy al final ahora es la entrega para la una pero es a la una y si me decía algo que y salvador hasta que me quede sin cobertura pero bueno que salvador no lo bien bien bueno dejamos aquí una y cuarto mejor que lo de las dos me venía un poco más que nada estamos todos en la sombra el que pilla una sombra aquí es vamos es eso estoy con los ganadores de los a los amos también claro con los ganadores de la categoría eléctricos el campeonato de españa enhorabuena lo primero que hacéis que ahora tengo más emoción si cabe el campeonato con esta victoria no sí sí porque ahora tenemos opciones a poder ganar el campeonato españa nos planteamos ahora ya nos plantamos el segundo puesto de la general y sí que tenemos opciones dentro de dos semanas en canarias de seguir apretando para poder escalar al al primer puesto muchas ganas hemos demostrado también este rally que hemos podido conseguir un primer puesto en eficiencia además de un primer puesto en regularidad porque es que se oye no sé cómo se habrá oído esto aquí por aquí hay toda la camarilla hay que hacerlo así después de estar todo el fin de semana el calor seguimos al sol y una cosa hace hace dos años en el 21 estuvimos aquí y creo que os entrevistamos también como ganadores no pueden ser que no es campeonato europa es campeonato mundial es el campeonato españa y quintos en fría bueno pero lo que os interesa es el lógicamente campeonato españa porque en fría sólo corriste la pero bueno bien ahora bueno el rally complicado este no había tramos ahí es un rally complicado porque hay muchísimos pilotos con muchísima gran calidad todos saben lo que hacen y hemos llegado a estar 16 pilotos dentro de 10 segundos en la certificación y el hecho de que haya tantísimo calor y que tengáis aire acondicionado y no podáis usarlo eso tiene que joder con perdón se complica más eso es un hándicap pero ha habido en el hotel que ha ido a la sauna a la sauna si habrías aún en el hotel y ha habido pilotos que han ido a la sauna nosotros lo hemos vivido y sabéis si se anda fragilando habitualmente por ahí o igual era o si fue antes era para acondicionarse no veces para lo que me espera no para depurar el cuerpo pero la sauna la hemos tenido dentro del coche y se jugando a 30 minutos por hora con ventanillas cerradas con todo apagado por eficiencia pero bueno lleváis agua o algo para poder ir bebiendo porque si no te da un jamacuco de todos modos aprovechamos anoche para recuperar la hidratación con más agua a partir de entrar por aquí no me imagino muy bien muy bien bueno ahora para canarias ahora para canarias en dos semanas canarias no hace este calor a ver puede estar bueno pero siempre esa brisilla es muy agradable y no llegas a tener este agobio hay que reconocer que este fin de semana aquí ha sido demasiado yo vi en algún termómetro 37 lo que pasa que bueno puede que estuviera el sol no digo que no pero igual a la sombra 34 igual lo subo tranquilamente mejor no pues nada enhorabuena y a seguir celebrándolo no creo no lo sé no tiene que venir la camarilla no tiene que haber alguien que soporte no tengo ni idea la verdad supongo que no pero bueno oye si si nos manda a nosotros encantados va con la entrega de premio la cosa enhorabuena gracias mira problemas para ir para los canarios con la sonda si no bueno a ver para el siguiente semana suerte en casa en casa en casa hay que hacerlo bien venga y aquí estoy con los ganadores ya os estáis acostumbrando a ganar vosotros no hombre a ver el otro día en coruña vale porque estabais en casa pero ahora ya aquí en bilbao también estáis nunca mejor dicho estáis enchufados bueno bueno está la cosa bien ya la medida el tema y ahora el campeonato como está apretadísimo esto primero si veis cuatro dos fallas seguidos por el vídeo y cerquita dos o tres habrá que hacer digamos mirarlo a los cinco resultados estos no que hay que coger en caso de descartar dos con lo cual está todo el rojo que está ahí ahí bueno bueno nada a ver qué tal se os da en canarias ya no esto era el norte igual domináis el norte como habéis quedado en llanes en llanes no quedó en llanes porque ya desacudimos llovió y el coche no estaba bien de ruedas y todos los problemas de electricidad con las ondas bueno pues a ver ahora dos seguidas ya mejor imposible antes hablábamos con el hijo y ahora con el padre están los dos aquí que me decía que el problema es en la sonda no si tuvimos problemas con los aparatos de saber que a la media que íbamos bien yo creo que bueno bueno con los resultados pero está clarísimo que aquí con el nivel que hay se va muy a la décima y a poco que tenga cualquier dificultad te puede enterrar la clasificación pero bueno vamos a poner el lado bueno sabemos que en consumo el coche va espectacular está muy bien y vamos a seguir intentando las dos pruebas que quedan a ver si conseguimos por lo menos estar entre los tres primeros del campeonato que es lo que nos interesa a nosotros en realidad pero sabemos que el nivel es bastante alto y que aquí todo el mundo se adapta muy bien a cualquier sitio con lo cual esto no creo que sea un punto por nuestro pero bueno intentaremos aquí ser de casa no vale para nada no es como un equipo de fútbol que te anima más la tal aquí no hay mucha gente animando porque siempre decimos que los que se lo pasan bien son ellos porque nadie disfruta viendo pasar un coche vamos a ser realistas a 40 50 y tal pero yo sí se lo pasa muy bien vosotros si lo pasáis bien bueno yo no sé si lo pasáis bien haciendo números las cosas lo pasamos cuando ya no salen también no lo pasamos también pero bueno me imagino como en todo tipo de pues mucha suerte para que nadie sale y ahora vamos a grabar el coche ganador el coche ganador es este el de rj por suerte y por suerte Ricardo González Pozueta y José Manuel Salas Fuentevilla míralos dónde están aquí míralos ellos a la sombra que bien y este infiltrado aquí también yo los estoy vigilando desde cerca bueno bien un podio aquí en Bilbao nada más puntos para el campeonato que me lo está poniendo complicado claro ahora hay que sacar la calculadora ahora hay que sacar la calculadora estamos apretando los números están echados los números tenemos claro él es el campeón segundos la familia Luján van tercero a partir de ahí falta mover las cartas en las dos últimas carreras todos tenemos que él va a salir a la próxima carrera a ganar como todo supongo y puede conseguirlo nosotros también vamos a salir a ganar y podemos conseguirlo así es bueno pues está complicado está complicado pero bueno al final es una rivalidad buena y al final esto a ver esto a mí me gusta y yo lo digo también de lo digo también de la montaña y buen rollo y tal me gusta que haya buen rollo una cosa es lo que pasa en las carreras luego lo del ambiente posterior y eso es lo bonito de la competición partimos todo hasta la sombra como pueden ver sí señor hay una cosa muy clara que en este tipo de competiciones terminen muchos factores no sólo el buen piloto hay otros factores externos que también hay considerados entonces los factores externos son para todos todos sabemos lo que hacemos sabemos cómo trabajarlo y a partir de ahí pues el curso el curso de la competición es el próximo campeón en las islas canarias pero tiene que invitar la camarina no se sigue que manda la camarina tengo libre el fin de semana claro tengo ibiza luego sería ese y luego tenemos tenerife y así es lo que nos quedamos todas las semanas con la gran ventaja que no necesitarías traje de baño ya porque el cabildo canario te pone lo que sea además hace mucho que no voy a gran canaria hace bastante la última vez que estuve fue el rally corte inglés del 96 fijaros y hace la canaria isla europea del deporte dentro de dos semanas ya sabéis tiene el vuelo hoy por la tarde no hay problema nada bueno dejaros que aquí lo pasa bastante mal que no me dieron ruto metro y encima solo estaba en una zona que para llegar allí pero es que me marcos el que hizo el ruto metro estuve con él y diciéndome más o menos sitios donde podía estar en una zona esa de bajada estrecha cuando llegamos ahí estaba en contacto estaba en contacto con él pero bajé toda la zona y al llegar abajo había un cruce y le digo por donde y claro no había cobertura con lo que tuve que volver para arriba gracias marcos por esa labor y por vaya retorcimiento de tramos que han metido esa parte donde estaba yo era la parte final era intermedia donde era cuando estaba yo el último tramo el que estaba oscuro ya que y ahora si se me estropea el coche aquí me quedo porque dentro de poquito ya nos vamos a la entrega hombre señor manuel qué tal 100 años este 2023 otros 100 a poder ser ahora ya la medicina hace que vivamos muchas ganas pero que quede el recuerdo cuando me veas que estoy con esto así perfecto bueno buenas no a mío en ecocont de luca cernese mira cuánto trofeo vamos ordenando aquí bueno lucas que no te pides que quiero hablar con la familia ser nese con tu padre y con tu hermana espero que tenga rato porque eso es una pila de ese hijo cuántos hoy no ahora mismo con tres ahora tres tres aquí en el podio todos nada bueno a ver que quintos al final o como cuartos cuartos subiste es un puesto con la eficiencia y segundos en el campeón de españa ahora lo que pasa que se ha quedado por delante tu principal rival los deberes los teníamos cálculos de otra manera en la jornada del viernes salieron tal y como pensábamos y ayer se torció la cosa y tenemos que estudiar mucho esta semana porque sobre todo no entendemos que ha pasado un raro todo pero vamos a ver que sacamos una conclusión porque queda monte carlo y queda italia y hay que intentar recuperar estos puntos para seguir en la pelea por este año se canceló una prueba con lo cual al final son 88 y de esas ocho cuántas hay que descontar cuántas se puede no se puede descontar los resultados y nosotros la verdad primera no fuimos que fue suite suecia que era a finales de enero todavía no teníamos confirmado presupuesto para toda la temporada y al final bueno vamos con ese lastre de déficit de puntos durante toda la temporada arañando 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 y a veces sale bien también sale un poco menos bien pero bueno seguimos en la pelea que es lo importante ya ves una faena no poder descontar siempre es así nunca se puede descontar dos años se podía para llegar desde el año pasado pero que es lo quieren profesionalizar tanto que no permiten ya es una faena eso es para asegurar que vaya todo el mundo a todas las pruebas al final no siendo profesionales ya es que es difícil y a veces es complicado es complicado bueno de lo positivo podemos decir que el que iba tercero se ha quedado más lejos no quiere decir le vas a sacar algo más el que diría eres como se llama no acuerde usaba el tercero el cuarto y lo que va a tercero nos pasa por mí entonces estamos en siete años y que nos pasa o sea os pasó por los habia mirado yo en la clasificación antes de la eficiencia o sea que ha cambiado entonces estamos terceros en el campeonato a siete puntos del líder o sea que bueno hay 30 bueno todavía pues a ver no se puede jugar no ha salido bien en casa pero a ver si sale bien en mónaco por eso ya bueno venga gracias pues aquí ya nos vamos hay marta estás muy cambiada qué tal al final la prueba bien 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 y al final hemos hecho el podio o sea que estupendo muy bien venga hasta luego pues aquí tenemos a los hernese no sé si hay más hernese hay muchos hernese pero aquí en el corral y estaban estos tres lucas que iba de copiloto con en eco carlos que ya lo vemos habitualmente y lucía y lucía que tal haber entonces que contarme la culpa de tu padre seguramente no de que estéis aquí metidos en el tema porque él empezó todo nos ha arrastrado hasta aquí hasta este momento bueno hay que siempre con la regularidad o habéis hecho más cosas vamos con la regularidad de clásicos empezó él luego me metí yo a de copiloto con él hasta que al final nos acabamos metiendo en el 2020 creo llevar el campeonato de eléctricos y aquí estamos ahora cada uno en un coche distinto para que veáis lo curioso sí 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 ya te digo mira que lo curioso es que sin embargo copiloto copiloto piloto y luego sí así también pero el tema de sacar la aplicación nuestra pues hace que tenga que pensar muchas cosas del lado del copiloto y toque los dos sitios me gusta más conducir pero si el que conduce conduce bien yo prefiero si el rally es difícil prefiero el copiloto te llevas a joseba a la derecha y no te llevas a ninguno de ellos ¿qué pasa? Lucas me dejó por uno mejor que a veces me dejó para ser campeón del mundo te dejó para viajar ya por ahí por el mundo para ir a Monaco y ahora me dejó por Bea así que van a ganar con Bea muy bien además habéis ganado eso nos pasó muy bien además la aplicación importante la aplicación también importante que aplicación a contarme contarme que no tengo ni idea que es esto llevamos una aplicación que hice yo que es la que empecé a diseñar cuando corría con Lucas que ahora lleva muchos coches aquí en el parque de eléctricos había muchos coches que la llevaban y Lucía por ejemplo este rally la llevó se instalamos en el coche eléctrico y la llevó ah o sea que llevas una aplicación una aplicación que que has hecho tú y de hecho y de hecho la copa la copa de todos los coches de la copa tiene la oportunidad de salir con nuestra nuestra aplicación pero aquí el tema de la cobertura falla en muchos sitios y va igual si no necesitas cobertura tenemos un mapa que es completamente offline y que no tenga descargado te descargas el mapa y eso tienes que meterlo todo cuando te dan el rutómetro el mapa es una ayuda y los datos como cualquier aplicación hay que meter la información para que la máquina te diga dónde deberías estar como programarías antes en cualquier programa o sea que está bien te compara la posición en la que estás con la que deberías estar y te dices si vas un metro trazado o un metro adelantado o sea que ahora dices que la copa cove llevan prácticamente todos los coches de cove han salido con la aplicación no es obligatorio pero todos los todos los tribulaciones tienen disponible la aplicación para bueno porque si les da resultado no si ven que que lleva va ganando todo dirán oye será que funcionará eso porque empezaste con ella tú solo y también la lleva y gente de la tiene gente también del fia o no ahí todavía no ha llegado la lleva lucas como segunda aplicación creo nosotros el otro día cuando fuimos a madeira que no se podían utilizar sondas lo utilizamos también modo gps es mi aplicación de siempre la que tenía desde pequeño así que la llevo la llevo de ayuda porque era casi mi referente yo lo hacía y lucas era el muy bien hay que probar en casa siempre así que te dedicas a esto más o menos todo el tema no es un hobby bueno pues vaya pues nada muy bien oye que os veamos en bueno que tengáis suerte vosotros acabo de hablar contigo y con en eco a remontar a remontar esas dos pruebas que quedan y no sé tú ya eres campeón creo no yo soy campeón de españa pero tenemos que ir a por las últimas dos pruebas que faltan para que también lo sea joseba que no pudo venir ni a valencia ni a valencia que vais a canarias y a madrid ya eres campeón porque habéis ganado todas no veis aquí 55 sí 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 perfecto la primera con ella muy bien vaya vaya y tú has ganado aquí pero de chicas sí pero has corrido alguna prueba más aparte de la comunidad valenciana estuvo conmigo en oeiras en portugal sí estuvo conmigo el año pasado aquí también sí y de campeonato españa habías hecho solo la de la comunidad valenciana y está ya no haces más no en principio no no excepto que vea la llave desde canarias desde el sol y que tiene otro capiloto habitualmente no no pero no está haciendo el campeonato sale sale pruebas ahí esporádicas no no está para hacer las redes sociales dentro a tener la vista desde dentro para poder tener más información muy bien como la camarina parecido a la camarina las carreras vistas de otra forma pues esto es un poco parecido no igual un día la camarina se tiene que montar de copiloto pues no sé lo que pasa que el no poner aire acondicionado y esas cosas con calores y es un poco tal pero bueno oye muchas gracias por atender la camarina suerte y nada que vaya todo muy bien seguimos viendo no sé si este año nos veremos en alguna otra seguramente no pues a ver el año que viene vale venga gracias hasta luego ya sabéis que dani está en galicia bueno ahora ya está en casa yo creo que ya está en gijón y yo pensaba que este señor estaba también en galicia míralo pero hola qué tal por aquí me veis estaba en el río saltas y está aquí con eléctricos como aquí con adolfo 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 que y encima que la primera vez no es la primera vez sí 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 pero bueno el copil es de primera y también la primera vez pero americana quien tal ya va venir aquí a esto bueno pues mira es una oportunidad que ha aparecido ya sabéis que estamos corriendo montaña con él con el mini esta prueba además puntúa para para la fría y queríamos a queríamos probar esta especialidad pero un poco cómo va el tema de los coches eléctricos y no descartamos correr con un coche eléctrico en alguna prueba de montaña mira ya veremos a ver te digo una cosa lo habíamos comentado ya habíamos hablado dan y yo además también yo creo que lo habíamos dicho en algún sitio que sería muy interesante hacer una copa de eléctricos en montaña que además es ideal la montaña para esto además tiene una aceleración increíble esos coches no es ideal y sabes qué pasa que podríamos conseguir que las marcas se involucraran en la montaña que nos tienen muy abandonados y sería muy segura más con el streaming aseguran la publicidad más ya o sea que alguien tiene que alguien hay que moverse por ahí para hacer una copa para el año que viene una copa de montaña con eléctricos no así que entonces hemos venido con un mini nos hemos encontrado con que la primera etapa ha sido una aventura cuéntalo tú porque la autonomía era justicia porque habéis puesto mucho el aire condicionado por la cosa es que mirando información sólo disponíamos del mini que nos dejaban aquí y lo que lo que ocurre es que me pongo a ver información y tengo una etapa de 225 kilómetros con 237 de autonomía homologada por el coche llegamos aquí cargado al 100% me dice 190 kilómetros de autonomía y así salimos y a ver si recuperamos esos 30 llegamos a la cena quedaban 94 kilómetros de rally y quedaban 74 de autonomía nos vamos para el primer tramo teórica claro nos vamos para el primer tramo empieza una subida de unos 10 kilómetros y a mitad de su vida nos dice quedan 30 y yo me dice pues nos quedan 65 para llegar al parque cerrado bueno como pudimos y al final pues bajando intentando ir recargando y regenerando pues llegamos con 30 kilómetros más de autonomía tiene pedales para dar pedales y cargarlo como tipo pica piedras y no nos da para llegar pues vaya y al final pues eso la sorpresa pues si al final pues esos primeros en eficiencia pero además el de cuarto de corral y bilbao petro nor spain 29 de septiembre 1 de octubre 2023 se enfadaba un poco conmigo porque claro como no podía gastar energía tenía que poner la velocidad media y tenía que hacer las curvas sin frenar eso que otra que llevamos sin sonda y sin nada o sea con con gps con lo cual el ajustar el medidor y el poder intentar hacer regularidad pues es un poquito más y al no frenar para no tener que acelerar después pues vamos utilizando la recarga del coche si la recarga en el freno intentar ir a una velocidad no muy alta para que no consuma bueno tiene su interés bueno 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 mira tú por la gran experiencia y el piloto de mundial el copiloto sí que es muy experimentado para estas lides sí que sí ahora es importante pero bueno aquí también hay que pilotar porque había tramos realmente revirados en el que estaba yo ayer el último el que se me hizo ahí de noche ese cuidado está muy estrecho y tal o sea que camarina en directo pues bueno nada oye que nos vemos cuando nos vemos en ibiza te vas a ibiza a ibiza no iremos no te vayamos a total a noviembre o sea que hasta noviembre ya no te vemos por nada los gallegos que perdonen ha venido que no haya ido a suiza así así muchas ganas desde hace muchos años de esa rápida es muy rápida muy bonita y la verdad que ha merecido la pena ir me ha acompañado sergio vallejo sergio estaba el otro día también en el corral y en coruña sí 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 un buen amigo la verdad que lo pasamos muy bien y disfrutamos bueno un montón de horas de viaje nos ha pasado para mucho ya una gran experiencia muy bien bueno pues nada oye enhorabuena por lo conseguido y por el disfrute ya sabéis que desde fuera no se disfruta lo mismo pero bueno así que nada venga buena vale venga venga hasta luego de nuevo el coche no sé en el campeonato pero si lo siguieran cuidado donde estarían estamos aquí en la comida que organiza que siempre hay como los pilotos y tal y yo estoy aquí con luís ya que venía con ellos aprovecho y de habana no tenía intención de venir pero al final bueno pues ya venía con ellos pues y que estamos con adolfo gonzález almuiña que es el copy de luis pero hablando así con ellos me enteró que es su copy número 51 que lo conoció para venir aquí a este corral y iban y ganan la eficiencia ahí los tienes como éste y estaba aquí y yo resulta las cosas del facebook es amigo mío en facebook de hace ya ni se sabe y en el facebook entrando en el facebook resulta que tiene un álbum entráis en el facebook es abierto el tuyo sólo para amigos para todos pues en el facebook de adolfo gonzález almuiña gonzález guión almuiña tiene vais a fotos y pincháis en álbumes y ahí tiene el salón de la fama es salón de la fama salón de la fama con una foto con cada uno de los coches con los que llevo participado que llaman 77 77 coches con 51 co-pilotos luís es el piloto y hablando hablado con él resulta que es curioso esto qué cosas a mí me sonaba la cara del golfo pero no sabía de quién es nada pero claro como ves a tantísima gente de las carreras y resulta que el otro día en el eco rally de coruña era el que iba copilotando al alcalde de cereceda que quedaron quintos porque el otro día la salida grabamos con el que lo podéis ver en la camarita del corral de coruña y decía el alcalde de traceta yo lo que quiero es quedar por delante del otro me da igual cómo quede pero quedar por delante no quedó pero bastante por delante casi hace un podio y todo nos faltaron un par de tramos y el alcalde entonces el número 50 bueno pues estamos en la mesa de los campeones y los campeones de la deficiencia y el campeón de la cambrina vamos a los cafés y se va aquí y alberto nos vamos ya para casa a la bueno para descansar y hagáis pronto un beso de un abrazo a todos cuatro horas buena vuelta a casa y nos vemos en la próxima estamos viendo el equipo mira a ver que se vean así de cerca a todos los chavales los hemos cuidado muy bien buenas tardes empecé contigo y acabo contigo yo pensaba que ya te habías ido casi casi para al final bueno cuarta edición son complicadas tenemos dos campeonatos dos reglamentos diferentes muchos participantes y este fin de semana mucho caro mucho más que los equipos de trabajo que han estado fuera y nada está sufriendo los participantes nos trasladan que bien es un poco lo primero que buscamos y que a nivel de evento deportivo ha ido correctamente a nivel de planificación supongo que pasa en todas las ciudades pero hay muchos eventos entonces tenemos hay problemas en cuanto a la logística del espacio público compartíamos espacio con algún otro evento en bilbao pero bueno estaba planificado y lo fuimos gestionando 100 años de la escuela 100 años de real peña motorista vizcaya se dice pronto llevamos ya son cuatro ediciones de corral y estamos en seis semanas tenemos la decimosexta del rallystone y muchas cosas que hemos hecho seguimos trabajando bueno pues nada enhorabuena por el trabajo y si coincide que volvemos año que viene pues nos vemos muchas gracias estamos casi a punto de finalizar este reportaje de la camarina aquí con el pitón al inicio de la camarilla decía yo que no sé cómo te había llamado pero parecido pero te acuerdas que era de pitón sería por todos los cuernos pero tengo como ha sido la cosa muy bien ha salido bastante bien no hemos tenido ningún problema en los tramos que hemos estado nosotros aunque algún coche ha venido tarde pero a la hora de salir el control ha llegado a la hora y bien ahora ya preparándose para el siguiente para tenemos el rallystone para el rallystone ¿que tenéis que día es? pues la verdad es que no se creo que dentro de 20 días más o menos la verdad es que en nuestras fichas bueno porque yo también estoy metido con una clásica de mountain bike así estoy metido en un club de montamai que tenemos el día 29 de octubre y tengo también estás ahí liado en todo eh sí señor por otro lado se puede nos vemos un placer como siempre gracias por todo eh a ti a ver vale, me voy vamos vamos que nos vamos y vamos que nos vamos bueno adiós a todos adiós a todos adiós a todos eh adiós a todos adiós vosotros participasteis también en que coche ibais ellos dos vosotros dos ah ya habíamos hablado puede ser si, me suena aquí la verdad, es que como hago tantos rallyes ya y ya fundani sí, sí, sí este año estaba para Galicia para el Ría Saltas de históricos bueno, pues nada y qué tal está la cosa pues ha ido de menos a más Por la mañana la navegación fue más complicada Y por la tarde ya recuperamos ¿Has crecido más desde Yannick? Sí, un poquito Ya decía yo Bueno, ¿ahora qué? ¿Canarias o no? Canarias no es COBE Madrid ya, ¿no? Madrid lo próximo ya Que se dé bien, ¿vale? Muchas gracias Gracias Hasta luego Bueno, y ya dirigiéndome al parking Por ahí se ha entrado el coche Y por aquí a buscarlo Son las 19.52 O sea, son casi las 8 de la tarde No es que tarden mucho yo en venir No he llegado a casa todavía Estoy en un sitio Que como no os pone publicidad Porque tampoco la he pedido nunca, la verdad No voy a decir cuál Pero que es donde paro siempre que vuelvo para casa Para Asturias Y que tiene cosas muy ricas De mojar en el café O de tomar solas Y desde aquí a mi casa Pues habrá una hora y pico He tardado un poquito Porque he tenido que hacer una pausa Para enviar ahí unas fotos Pero bueno, por lo demás Bien, buen viaje Una cosa Si eres de Bilbao Y tienes un fin de semana por delante Planteate esto de Esto de irte de fin de semana Porque no veáis la cantidad de coches Que yo he visto dirección Bilbao Cuando venía hacia aquí Madre mía, qué caravanas Hay que, de verdad No sé si compensa Porque vaya Menudos atascos Una barbaridad Y bueno, nada más Hasta aquí este vídeo Del Eco Rally de Bilbao Que seguramente eres de Bilbao Claro, si es el Eco Rally de Bilbao Lo más lógico es que lo vean Más gente de Bilbao Que he estado solo Como sabéis Y que la próxima semana En principio no hay nada Pero dentro de dos Tenemos la siguiente prueba Del Cabral de España de Montaña Esa subida a Isla de Ibiza Después de tres meses Que fue la última enchantada Así que volvemos con el streaming Vuelvo a estar con mi colega Siempre, con Dani Y ahí estará también Corsino Y la camarina Ya sabéis que Cuando hacemos el streaming Es un poco más diferente Pero en fin Tendremos ya la camarina Ahí también Aquí este fin de semana Ha sido la camarina Del Rías Altas Que es donde ha estado Dani Con Corsino Esta camarina Del Eco Rally de Bilbao Y luego ya Pues eso Dentro de dos semanas Tenemos eso de Ibiza Dentro de tres Sería el siguiente Eco Rally en Gran Canaria Que en principio Nosotros no vamos Y luego dentro de cuatro Más o menos dentro de un mes Tenemos ya El Rally de Históricos De Tenerife Y es así que vamos Y la última En principio Sería Totana Que si no me equivoco Es como a mediados De noviembre Que coincide con la Eco Rally Madrid Así que Eso es lo que queda por adelante Gracias a todos Por el seguimiento Por estar ahí Y por aguantarme hasta el final ¿Vale? Venga, adiós Os dejo con A este lado Mejor Venga Venga, adiós Venga, adiós Venga, adiós Venga, adiós Venga, adiós Venga, adiós